En la localidad de Usaquén, una joven ciclista, la nueva víctima de la delincuencia. La mujer, quien estaba tomando un descanso sentada en un andén, fue abordada por un ladrón, el cual fingió ser residente de un conjunto y deportista, para no levantar sospecha alguna. Cuando vio la oportunidad, atacó y le rapó un celular de alta gama. En este caso, podemos detectar que es una nueva modalidad, gente que se hace pasar como deportista y se acerca al conjunto haciendo el engaño de que va a ingresar a preguntar por algo y aprovechando que la señorita está ahí distraída, le rapa su celular y huye en una moto. Se subió a una motocicleta como copiloto y en cuestión de segundos escaparon. De nada valieron sus gritos y su clamor por ser auxiliada. Quedó tendida de rodillas en el andén, en medio de su consternación por el robo de su celular. Queremos invitar a esta ciudadana que se acerque a la estación de policía más cercana o a un CAI para que por favor interponga la denuncia. Es muy importante porque ya gracias a los videos que están circulando en redes ya tenemos unas individualizaciones muy importantes de los responsables de este delito que como le digo es una nueva modalidad en la que se disfrazan de deportistas para robarle a la gente con cualquier descuido que tengan. Los dos ladrones, uno de ellos sin casco de protección, salieron del sector de la calle 110 con carrera 14, barrio Santa Paula, como si nada. Sigue, sigue lo mismo y la seguridad es muy difícil acá. La policía metropolitana ante la petición de la ciudadanía se tomó el barrio del norte de Bogotá con un componente de investigación y vigilancia para darle tranquilidad a la comunidad. Todo esto buscando generarles la sensación de seguridad a la comunidad, buscando también incautar armas blancas, estamos en ese procedimiento de incautación de armas blancas, y estamos obviamente también buscando neutralizar estos bandidos que aprovechando cualquier oportunidad delinquen y hurtan las pertenencias a los ciudadanos de las localidades del norte. La delincuencia ha aumentado y para esta época pues aumenta más, ya que tenemos un aumento en la violencia, tanto en Transmilenios como en CID, y pues pienso que son muy buenos y que deberían hacerlo más seguido. En el operativo liderado por el comandante operativo de la zona norte se intervinieron puntos críticos, buses del SITP, vehículos particulares y de servicio público, con el objetivo de recopilar diferentes denuncias de inseguridad y así identificar a estos delincuentes que están sembrando el terror en el norte de la ciudad. 6.39 de la mañana en Arriba Bogotá, el buen ejemplo del...